¡Llevenos! ¿Y ese fue el chino confirmado? Pues ese, el chino de la cicla, lo tumbó de la cicla por quitársela aquí y no querían, ya quedaron acá y no ponen a otro. ¿Y cuánto chino se le volvió a decidir arriba a la torre? ¿Y si no lo cogió a la cicla? ¿El chino no va a la cicla? ¿Estaba por allá? Sí, venía ahí el local de la cicla verde para cuidarse. ¿Ahí va a cuidar de la policía? Mamá, ¿qué? Y el teladito de las claves se venía colisor. ¡Hoy, acá se le imprensó! ¡No, hombre! Gracias por ver el video.